La Palma de Dios Y en las mías está el nombre de Yahvé En la Palma de Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que dais yo contigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para quien le bendiga La Palma de Dios está escrito mi nombre La Palma de Dios está escrito mi nombre La Palma de Dios está escrito mi nombre Y en las mías está escrito mi nombre La Palma de Dios está escrito mi nombre Y en las mías está escrito mi nombre de Yahvé La Palma de Dios está escrito mi nombre La Palma de Dios está escrito mi nombre La Palma de Dios está escrito mi nombre de Yahvé La Palma de Dios está escrito mi nombre de Yahvé La Palma de Dios está escrito mi nombre de Yahvé La Palma de Dios está escrito mi nombre de Yahvé